En primer término, tenemos el equipo de Bracamonte, Lía Verónica y Zeta Dicel. El segundo equipo, integrado por Vera Rojas Olivia, Vera Rojas Solange, Valle Nuevo Ávila, Mariela Soledad. El tercer grupo, integrado por Sayler, Lúvez, María Florencia, Arias Karen Antonella y por Soria, Vanina y Leveana. El número cuatro, Mirando César Rosvaldo, Olivera Miguel Luis y Julias Tornabanchi. Bien. ¿Quieres comenzar, alumnos? Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Bracamonte. Conformamos grupo con mi compañera Gisely Zeta y vamos a hacer la presentación. El tema de vacancias urbanas. El nombre de nuestro proyecto, Parque Punta de Riel. Para iniciar esta presentación, vamos a trabajar con esta lámina que hicimos al inicio de nuestro trabajo como una manera de análisis para comenzar este proyecto del parque, en donde a través de un análisis de la ecoforma del Valle Central de nuestra provincia de Catamarca, hemos analizado la ecoforma, climas, en donde pudimos observar y de acuerdo a nuestros estudios que teníamos que conformar, este parque debía ser un análisis, un sistema de espacios verdes para que conforme así una conexión de estos espacios dentro de nuestro valle. A su vez, este anillo va a servir como límite de la expansión urbana. Vamos a través de esta recualificación de los espacios verdes, con esta interconectividad, la puesta en valor de la cultura del agua, recuperar la memoria también de nuestra ciudad jardín de la catamarca antigua del casco histórico. A su vez, recualificamos para unir estos espacios verdes, aquellas preexistencias de arroyos, de cauces de agua, aquellas vías principales que tenemos como referencia en nuestra ciudad. Luego, en la escala meso y trabajando con urbanismo ecológico, hemos trabajado algunas centralidades para conformar estos barrios, los ecobarbrios. En esta lámina, quizás más sensible, se puede observar ahí cómo hemos jerarquizado estas vías de acceso a la ciudad con la forestación de Cacarandá, haciendo alusión y quizás a la memoria por su color azulino al manto de la Virgen. Y estas vías principales son el ingreso de muchos peregrinos a nuestra ciudad capital para las fiestas patronales de la Virgen del Valle. Entonces, quisimos que se vistan también de ese color azulino sus calles, sus avenidas, para recibir a los peregrinos que ingresan por este sector sur. A su vez, también comunicar todo este manto de flores que cubren y nos aluden al manto y a la protección de la Virgen, hasta llegar a diferentes puntos de interés en relación a la Virgen del Valle, como sería la gruta. También se pueden observar diferentes nodos en donde los CEPAVES, los Centros de Participación Ciudadana, son claves para fomentar la producción a través de la forestación de elementos vegetales cítricos, que van a permitir también que los vecinos puedan tener trabajo genuino y poder también recuperar de lo que sería el casco histórico la vegetación preexistente en la antigüedad. También la idea de conectar este parque a la vera, a la costa, a la vera del río del Valle, tan olvidada y tan negada por nuestra ciudad, para un poco poner en valor toda esta situación y generar infraestructura deportiva para que pueda hacer el disfrute de los vecinos de este sector. En esta lámina se puede observar, en esta perspectiva, desde el trabajo del taller integrador de diseño, cómo hemos trabajado la densidad en esta propuesta de ecobarrios dentro de este sector sur. En realidad hemos trabajado la inserción de estos edificios en los bordes de las avenidas, un poco para integrar este parque con la infraestructura urbana. Luego, ya en la escala meso y trabajando lo que sería nuestro parque Punta de Riel, partimos desde nuestra idea generadora, este sector era el viejo ex ferrocarril belgrano que llegaba a Catamarca, ya en desuso los vecinos se apropiaron de él, trazando líneas quizás muy rebeldes, atravesándolo en distintas situaciones para llegar a algún destino. Entonces, ante esto hemos tomado como línea generadora, como idea generadora, estas líneas de deseo trazadas por los mismos vecinos, para el disfrute y el vecino se apropió tanto de este sector y para realizar diferentes actividades, para acortar caminos, para acortar encuentros. En esta planimetría ya podemos ver la integración del sector del parque con el CREU, el Centro de Extensión Universitaria, que se implanta en ese sector del parque. Nuestro parque, una de las premisas fue que pueda extenderse, en este generar otros enlaces, tanto con el vecino, con el contexto que los rodea, como así también con estos espacios verdes que tenemos en nuestra ciudad y que en este momento todavía se encuentran como muy alejados y muy dispersos. Entonces, nuestra idea de parque era expandirnos también para poder atravesar quizás ese contorno, esa linealidad del parque. Vamos a trabajar desde el sector sur, un nodo administrativo cultural, así que se acompaña con un sector gastronómico y de ferias artesanales regionales hacia el norte, en el sector central del parque, las actividades van a ser refuncionalizar las preexistencias a través de lo que hoy es el Teatro del Sur, refuncionalizado a Museo del Parrocarril. Luego se van a utilizar unas preexistencias para la incorporación del Centro Regional de Extensión Universitaria, y en este sentido es importante notar que en los relieves de la topografía de este sector se ha aprovechado, respetado y destacado para la realización del anfiteatro de la Virgen. Lo hemos llamado también así en conmemoración a nuestra idea de forestar con Cacarandá. Entonces, esta idea permite que se articule, que las funciones también del Centro de Extensión Universitaria tenga una función también comunitaria. Luego, hacia el sur, encontramos un sector que va a ser para albergar a los peregrinos que llegan a caballo desde el sector sur, y en relación a la forestación que nosotras hemos pensado para este parque, nuestra idea fundamental es de poder recualificar con la flora nativa para que así poder que traigan y captar la bifauna también canora de nuestra zona. Se realizan sectores también con aromáticas para que el perfume por ahí nos lleve a tener otras percepciones y otras sensaciones, que acompañan a sectores de miradores, miradores hacia el este, en la salida de la luna que tanto nos conmueve a los catamarqueños. Luego hay un sector de cactáceas, en donde se quiere también poner en valor nuestra fauna nativa y que se conozca a través de alguna propuesta interactiva para que se conozca también las especies y el cuidado de las mismas. Por último, ya para finalizar, queríamos mostrar nuestro diseño del Centro de Extensión Universitaria, este Centro Regional de Extensión que se va a proponer como sinergias de conocimiento, encuentro, cultura, en donde va a dialogar con distintas dinámicas, con el parque, pero que creemos que en ese desequilibrio es lo que les permite convivir y construir juntos saberes, identidad y sobre todo comunidad. Morfológicamente, el CREO va a generar distintos espacios vivos que van a posibilitar esta conexión y esta integración con la comunidad y se va a incorporar como material, el adobe como un material regional muy propio de Catamarca, en la piel del volumen principal y en algunos sectores del edificio. Para terminar, mostramos algunos croquis de este edificio. Tenemos, la idea es que este anfiteatro sea como el conector articulador de espacios abiertos hacia la comunidad, que el Centro de Extensión se abra hacia la comunidad en las diferentes manifestaciones culturales, y a su vez, ahí tenemos como un espacio de conexión que le llamamos el Paseo de las Artes, que comunica las preexistencias, este museo del ferrocarril, con el Centro de Extensión Universitaria. A su vez, dentro de estos espacios, como el gran vacío que genera el anfiteatro, hemos generado también dentro del edificio espacios contenedores, patios que nos invitan al encuentro, nos invitan a disfrutar, a compartir aprendizajes. Bien, muchas gracias, alumnas. Finalizada la exposición de la Camón Tería Verónica y la Giseta Giselle, vamos con el grupo de Veras Rojas Olivia, Veras Rojas Solange y Valle Nuevo. El famoso trabajo, alumnas, así lo vamos a dejar después en espacio para la conversación. Muy buen día a todos. Bueno, nos pareció muy oportuno comentar esta presentación con las palabras que utilizó Federico García Lorca para dar comienzo a su celebre romance sonámbulo. Esto por varias razones. Primero, porque tenemos un verdadero romance con nuestro San Fernando del Valle de Catamarca. Segundo, porque tenemos una actitud de vida en prospectiva con ellas, donde territorio, urbanismo y paisaje están totalmente conectados. Y tercero, porque a este sueño lo queremos ver en mil distintos tomos. Este trabajo refleja lo aprendido en arquitectura paisajista durante todo el ciclo, donde desarrollamos la capacidad de comprender y sensibilizarnos frente a las necesidades del acondicionamiento paisajista del espacio público, basados en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, así como manejar conocimientos básicos de botánica, topografía, edafología, planeamiento y urbanismo, entre otros temas, que nos permitieron desarrollar un proyecto de diseño utilizando los elementos naturales y construidos de nuestro paisaje urbano. Pertenecientes a la región del noroeste argentino, las características generales se dan por la convivencia, no solo de la provincia, sino también del valle, con una geografía imponente, la portuguesa de los Andes, el río del valle y la sierra de la base de la Alcarra. Nuestra ciudad tiene particularidades que le dan su identidad, y a lo largo de su historia fue modificando su morcología. Conservamos el extraordinario marco orográfico que da forma al valle y contención existencial a sus habitantes, donde destacamos la impronta de nuestra serie de cuentas del portesuelo como ícono de la identidad catamarquera, matizada por mil distintos tonos de verde. En el análisis de variables a escala ciudad abordadas en la cátedra del urbanismo ecológico 2, tomamos para esta presentación solo una parte referida a la matriz natural, donde están formando la valla de Catamarca, funciona como un sistema territorial que concibe el escenario físico e histórico, donde se concreta la relación sociedad-naturaleza. Como lo definen, forman y borran un paisaje, es un área de tierra heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas similares. Desde el punto de vista estructural, el paisaje funciona cuando presenta estos elementos, la matriz, los corredores y los parches. La agrupación de estos elementos determina la dominancia y heterogeneidad de cada paisaje con las prioridades características de cada uno. Los puntos proveen y determinan las funciones del paisaje que comprendan el ecosistema que funciona efectivamente. Los ecosistemas que componen nuestro paisaje pueden variar en estructura, función y composición de especies. Y para su diseño y buen funcionamiento, es importante ver tanto el sistema completo como las partes que comprenden. Las variables naturales y antrópicas son un instrumento para el análisis y al mismo tiempo constituyen la revisión crítica de ciertos registros en la tradición de nuestro urbanismo y paisaje. Interesan las distintas cualidades del sector y su relación con el paisaje. Y la ampliación de esta relación mediante la introducción del proyecto al imaginario paisajista. El análisis de estas variables son parámetros fundamentales en la construcción de la imagen y posiblemente aquello que recuperamos para una nueva sensorialidad. indagar sobre esto y construir valor son el vehículo para replantear algunos aspectos del sector. Las características necológicas del centro histórico presentan un grado de coacción urbana y un tipo de relación con el resto del territorio, que aventaja a las de sus crecimientos posteriores, poco atentos a los factores que conforman el paisaje, así como nuestra trama azul vertebra la ecoforma, el sistema de espacios abiertos urbanos, de sus diferentes variantes vertebra la socioforma del territorio. Se constituyen en los estructurantes y cualificantes del paisaje urbano, a la vez que conforman un sistema interconectivo. En esta escala se pretende caracterizar los principales elementos urbanos que componen al barrio Juan Manuel de Rosa, así como identificar los factores incluyentes en el mismo con el objeto de evidenciar la necesidad de un espacio urbano abierto en aras aún mayores que en el urbano. Hay preguntas que disparan la actitud desde mi serie. ¿Hacia dónde se define el espacio público? ¿Cuál es el límite? ¿Qué lo condiciona? Si vemos solo lo identificado, las transiciones se vuelven bruscas y marcadas. ¿Podrían existir bordes suaves, grises de transición, espacios intermedios entre la ciudad y todo lo demás? A través del paisaje nos enfocamos en esto, en este momento, ese entre, entre lo público y lo privado. ¿Cómo hacer más público lo público? Son secuencias, sus espacios, sus momentos. La ciudad representa nuestro punto de partida. Esa es la red de interacciones humanas donde el individuo se discrimina en lo colectivo. La primera aproximación a la manzana se tiene desde el barrio, caminando la traza ortogonal. Encontramos las irregularidades que nos van dejando los brusos. La manzana rectangular del premio no llama la atención solo por eso, sino también por su historia, porque a comparación de sus manzanas vecinas, cerradas en un frente de línea municipal, se abre a la ciudad. Además de emelecer la ciudad, el enojamiento ecosistémico del premio produce un incremento notable en la calidad de vida de los ciudadanos. Se dinamizan las relaciones entre las personas, el comercio, la proporción social del espacio público y se facilita el acceso a actividades relacionadas con el ocio y las actividades lúdicas. Los múltiples accesos y el equipamiento complementan los usos que se dan a lo largo del petrófilo y de la caminería central. Un banco para leer el diario, una pérbola con la red de veras bajo la cual tomar mates, lectores, donde podemos contemplar huertas que permiten su cuidado y pasar tiempo al exterior. Un lugar de encuentro para niños que siempre recorren libremente el espacio. Bajo el concepto de infraestructura verde, como marco teórico y como metodología, se aborda el predio generando los distintos subsistémicos. Comprende una aproximación estratégica para la conservación del paisaje y sus componentes de valor natural y cultural, regulando los impactos generados por la acción antrópica. El diseño del parque, es decir, me alargo, está planificado para contemplar el ciclo natural del agua como parte de la dinámica del espacio urbano. El paisajismo duro, hoy es ineludible la accesibilidad integral al momento de atender actividades cotidianas en el espacio público. En el paisajismo blanco se aborda, manejando con distintos tipos de bases, los mil distintos tonos de verde. Y el vegetal se respeta exhaustivamente el mando vegetal preexistente que alberga la diversidad, principalmente a la fauna local, dando lugar preponderante a la vegetación autóctona como patrimonio cultural. El verde de la ciudad es una presencia indifensable, es descontaminante, no solo por el efecto químico de los árboles y las plantas, sino también por el efecto que proporciona a la vida creativa, obtenemos mayores beneficios y aportes que se traducen en adaptación climática, baja inversión, ahorro en consumo de agua, armonía y estética, y no atraen plagas. En integración con la cátedra de taller integrador de diseño 4, incorporamos al parque educativo un centro regional de extensión universitaria y podemos definirlo como un lugar donde el barrio puede formar parte del edificio e interrelacionarse con el conjunto y viceversa. Acto fundamental de la extensión universitaria es llegar a la comunidad. Es aquí donde observamos esta secuencia, la ciudad que llega a la plaza 25 de agosto, la plaza que llega al parque, el parque que traspasa el edificio, el edificio que baja y se relaciona con el parque, con la manzana, con el barrio, con la ciudad, con sus habitantes. Este es el momento en que el edificio y el parque se integran al barrio y a su vez el barrio los integra a su trago. Es probable que en una ciudad como la nuestra de más de 200 años, 338 a hoy, las intervenciones generalmente consistan en poner en valor, rehabilitar áreas degradadas, refuncionalizar sectores con actividades obsoletas. Y en este campo es muy importante la participación con la consulta a áreas institucionales y a los vecinos para poner en verdadero valor de importancia la memoria colectiva y la historia del barrio. Nuestro reto para el futuro será la creación de un paisaje donde la preservación de los elementos culturales, patrimoniales y naturales sea de suma importancia. Y para traerlo nuevamente al gran poeta andaluz, al terminar nuestro proyecto, damos la posibilidad de que la noche se ponga íntima como una pequeña plaza. Más árboles, más espacios verdes hacen que el Valle de Catamarca no sea solo el nombre de nuestra ciudad. Muchas gracias y los invitamos a escanear el código en pantalla para acceder a nuestra presentación completa. Bien. Muchas gracias, alumnas. Vamos a dar espacio al grupo de Sailor, María Florencia, Arias Karen Antonella y Soria Vanina. Excelente exposición. Muchas gracias por respetar el tiempo que se les había pedido. Hola, buenos días. Nuestro grupo está conformado por tres mujeres. Somos alumnas de la cátedra de arquitectura paisajística con el profesor de la Comisión Patricio Molina. La imagen del paisaje herido en el centro de la arquitectura en Chiquela y de López es situado en el sector sur de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca donde la huella de Cerro Cajil dejó su rastro inerte. Este fue tomado como un punto de partida para el chiquito de la gente. Si tomas aquí, se promueve la historia formas de vida y acontecimientos pasados. Actualmente se encuentra sometida bajo una trama urbana fragmentada sin apropiación alguna, pero potencialmente aprovechable. Nuestra cultura, con profunda identidad tanto en los corazones como en el alma de las personas, es situalmente con trabajos característicos de la memoria que se realiza en un paisaje urbano, siempre bordeado de un paisaje natural, donde las montañas imponentes permiten que el sol cuya se los hable. Socialmente es impulsada a buscar, ser, amar y creer. Una religión devota de una imagen femenina única en el mundo. Cuando hablamos de un estado en esto, podemos decir que las 10 de circulaciones empiezan a formar protagonismo y generar una vida urbana activa. El paisaje es totalmente natural donde la historia está latente. En una escala macro, está limitada por las montañas, bordada por ríos y compuesto por una sociedad homogénea. En cuanto a la vida, es una vida en sociedad donde el crecimiento urbano genera fragmentación social, pero esos bordes son saturados por los habitantes. Bajo un jefe de la trama conectora de espacios y puntos incluyentes, tenemos como principio fundamental lograr la visión de paisaje y urbanismo, ligando e integrando distintos sectores sociales que aborden la infraestructura, el manejo del agua y la biodiversidad del activo humano, realizando a la mujer como punto principal. Para así lograr espacios heterogéneos, tolerantes y seguros. Principalmente, a la mujer, como dije anteriormente, es aquella que se va a encargar de contribuir al espíritu de comunidad y que pueda sumar al sentido de la protección en el espacio con la gente de su ciudad. A continuación, se desarrollarán las diferentes capas de los componentes utilizados en el proceso de par. Aquí, al margen izquierdo, podemos observar que se encuentra el aire a tratar de un color resaltado. En relación a la vegetación, se optó por tomar al verde como elemento muy presente, en su presente de especies y visuales. Donde los sentidos se han invocado mediante colores, aromas, texturas y formas de ver la materia vegetal, formando así un paisaje contenedor de relaciones sociales e interpretándolo como relaciones de contenedor. El quinto de incorporación del color dentro del parque nos define como el aprovechamiento de grandes trazos no tanto para visuales, sino también para tratamientos mascológicos en el parque. Donde a su vez, se utilizan los contrastes estacionales para poder generar mutaciones de espacios a lo largo de un tiempo determinado, lo que permite gestionar una estética propia y se aplicable en diferentes lugares. Con el gesto de poder apreciar desde otra perspectiva, nace la propuesta de los miradores naturales, aprovechando de esta manera los diferentes niveles que permite el territorio en donde se empiezan a producir distintas formas de ver y sentir el parque. Donde el punto del observador varíe hacia la vegetación y otros componentes como el agua, que es uno de los factores importantes de nuestro proyecto, según la altura en que uno se encuentra, formando así un paisaje homogéneo pero con diferentes visuales, sin perder el pelón de fondo característico de nuestra ciudad, las montañas. Su tratamiento será de forma natural y artificial sin ser adhesivo con el territorio y el entorno y la actividad humana, adaptándose a la accesibilidad y circulaciones claras de esta luz. Para circulaciones de escala humana y transporte sustentable, se propone caminería con materiales adaptados que permitan un acercamiento a la naturaleza de formas respetuosas y compatibles con los hechos del territorio, transformando la caminería en algo más que el andar, sino en un testigo histórico para la recuperación de una memoria trascendente, teniendo en cuenta así, de esta manera, la imagen y sensación, ya que sus diferentes texturas en conjunto con otras variables forman un espacio único y agradable a lo largo del barco. El aire, los árboles, la caminería, el viento, las montañas, el paisaje, hacen un ambiente completamente asociado para las relaciones sociales, culturales, educativas y de permanencia sin necesidad del barco. Acompone todo esto de elementos inmobiliarios capaces de generar oportunidades para beneficios de los usuarios entre organizaciones de vivir en paz. Cuando estudiamos el alza de agua, nos pareció importante la utilización del agua como un recurso natural, pero también como un recurso que es muy escaso en nuestra provincia. Entonces, nuestra idea seguía siendo la mutación de los espacios, creando espacios que iban cambiando en relación al tiempo y a la estación del año con el aprovechamiento en épocas de lluvia de esa agua para que sea almacenada y tener espacios húmedos y de permanencia y también estas torres de agua que son fuentes invertidas que crean grandes espejos de agua pero con bajada en cascadas. El agua es tomada como punto de conquista del espacio público, alejado del asfalto que genera un espacio natural especialmente para conservar la biodiversidad de donde la gente permanece mediante la estrategia de distantes fuentes elevados que estimulan la lluvia, disfrutando del lugar lleno de vida, de actividad, de historia y de oportunidades, generando resultados positivos desde el punto de vista de lo social, también de lo ambiental. Estos elementos más allá de la mejora generan y gran cambio en el uso del agua en los tiempos pasados, solo que esta vez de una forma distinta y con un plus que es el confort de los espacios urbanos. Es vital la importancia de poner la situación de los componentes en conjunto para poder entender que estos generan un imagen agradable, confortable y que cautivan a la tendencia. Jugando con colores, con aromas, con texturas, tanto de vegetación, carnería, mobiliario y espacios en un periodo otoñal da lugar al cambio de demás alzaquística y contraste y sensación, estableciendo así un sistema coherente de espacios verdes abiertos, donde la continuidad de estos espacios se logra tanto funcional como morfológicamente. Que el principal autor sea el ratón, que le permita no solo quedarse en el lugar, sino apropiarse y tomar un descanso que la gente es. A modo de conclusión, podemos decir que generar parques urbanos a escala urbana es un efecto muy significativo, tanto en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, originando una huella en el territorio que nos permite crear un carácter dinámico y transformador del paisaje, siendo siempre consciente que un paisaje no está totalmente creado, sino que lo debemos armar del modo tal de que siempre pueda ir avanzando, regenerándose y transformándose en relación a la misma vida y cómo va cambiando, formando identidad y lleva a la administración de los espacios olvidados. Todo esto nos permite una actividad crítica y respectiva ante los problemas saturados del parque y sin nada. Muchas gracias. Excelente, chicas. Muchas gracias. Vamos al grupo número 4 de Miranda César, Olivera Miguel Luis y Julia Escornavache. Bueno, bienvenido. Somos el grupo de Olivera Miguel, Julia Escornavache y yo, Miranda César. En un primer momento presentábamos la situación actual de la capital situada entre las sierras de Ambato y Ancasti que configuran la expansión incontrolada hacia los marques norte y sur de la ciudad. Pero donde su centro focal sigue siendo todavía el casco histórico de la ciudad, por esto presentamos una propuesta a partir del principio ecosistémico de Salvador Rueda y los de sostenibilidad de Rubén Pesci de generar un corredor de espacios verde urbano que proponga un control a esta mancha urbana y que propicie una conformación de un sistema de espacio abierto urbano donde a su vez debe verse integrado el sector sur de la ciudad y como en esto aparecen muchas situaciones de diferente composición en los valles La Tablada, Loegido y Juan Manuel de Rosa donde vamos desde un valle consolidado en baja altura con la aparición de expansión ya sobre un segundo nivel hasta familia en situación de asentamiento con extrema vulnerabilidad a pocas cuadras de la ciudad. Nos replanteamos de cómo abordamos esta realidad en el sector sur. Entonces como respuesta frente al diagnóstico del análisis del sector siempre buscando la integración de estos barrios a una red mayor multifocal que facilite el desarrollo en varias escalas en el barrio La Tablada específicamente pensamos en aprovechar el mayor grado de planificación que presentaba pero acompañado por un bajo estado de mantenimiento de los espacios públicos del sector se conformó una red de espacios públicos a partir de pasajes que conectaban plazoletas y la densificación de alturas de estos de los bordes del barrio hacia el centro pensando en todo el sector como un área que resignifique el corazón de manzana el histórico corazón de manzana de la cuadrícula hispánica acompañando a esto surge la tarea de la refuncionalización del predio del ex perrocarril de la ciudad siendo un espacio de gran extensión lineal que actualmente es un borde entre estas diferentes realidades barriales entonces también pensamos en una estructura conectiva desde el histórico paseo peatonal Rivadavia hasta la vera del río del valle recuperando este eje de tensión norte-sur de la ciudad en un paseo ferroviario que reivindica la cultura la memoria y la identidad de la ciudad también pensamos en crear nodos de discusión social de encuentros donde se sientan parte generando vínculos comercializando ferias barriales huertas comunitarias economía endógena también pensamos en reforestar los espacios públicos como moderador de las altas temperaturas en verano forma de mitigar estos calores intensos en el verano mejorando la calidad del aire y como patrimonio cultural siempre pensando en dar lugar preponderante a la vegetación autóctona también pensamos en espacios públicos culturales un parque que sea inclusivo porque es un parque que se proyecte de diferentes y de varios lugares con el objetivo común de expandir conservar y desarrollar pensamos en una palabra que englobe identifique esta realidad del hoy en la visión de cómo nos gustaría de que fuera en el futuro estamos viendo también en urbanismo la perspectiva así que estamos pensando qué realidades tenemos hoy para desarrollarlas en un futuro y nos inspiró la metáfora de cosiendo que fue esta palabra la metáfora generadora de la idea de partido un roce pensamos también en un roce superficial no en un roce superficial sino en un ida y vuelta del barrio esta idea de cosiendo fue la que nos llevó a buscar a buscar esto de cómo se genera la idea del parque lineal con la idea de compartir de conectar a partir del recorrido con las preexistencias de la época ferroviaria construida en el predio poniéndolo en valor y refuncionalizándola propusimos dos situaciones en este parque una situación de caminería que es un camino al vuelo orgánico que se eleva por la topografía y permite recorrerlo contemplando la vista del cordón montañoso de Lancasti y a su vez también bajando tocando el suelo y recorriendo de esta forma orgánica y de ese modo responde al gesto de costura que se une a otro camino lineal principal que conecta dos nodos convocantes como la estación ferrocarril con la extensión universitaria del CREU y otras áreas programáticas terminando en un observatorio que dialoga con la topografía respetando áreas arbóreas de preexistencias como así también agregamos nuevas especies para atraer la fauna silvestre del lugar recuperando los sonidos ambientales naturales el gesto de costura se hace más evidente en el sentido de la idea de partido y como concepto del parque del descubrir los espacios a medida que se los va recorriendo con esta idea se construye un paisaje urbano donde la carga programática se pensó también en relación a los bordes que suponían las avenidas primero de mayo también modificadas en base a un sistema de movilidad compuesto entre dos vías de acceso desde el sur a la ciudad en las cuales su superficie disminuye para entregar más espacio al uso por parte del ciudadano desde los bordes hacia el centro desde este hacia los barrios colindantes con una sucesión de actividades institucionales culturales con mayor convocatoria como espacios destinados al reencuentro familiar a que la gente se apropie de los espacios todo esto en completa convivencia sobre el predio recuperamos las preexistencias por ejemplo pensamos en un parque de las artes recuperando unos viejos estaciones de guardado que quedaron de la vieja estación del ferrocarril y eso lo convertimos en un paseo de comidas en un paseo de artes donde la gente también pueda mostrar la cultura a los a los visitantes también recuperamos la vieja armamos como un museo histórico mostrando todo lo del predio ferrocarril toda la historia del tren en Catamarca conservando esta preexistencia de algunos galpones que estaban olvidados también en el medio del parque bien bueno siguiendo un poco con los trabajos que realizamos durante el año en el taller encontramos primero en una parte que se relaciona directamente con esta situación nueva de movilidad que buscábamos generar sobre la avenida de Poles de Yrigoyen repensando el modelo de vivienda en altura teniendo en cuenta el concepto de Ecovalle buscando un lugar donde sus habitantes puedan desarrollar libremente para esto se brindó al conjunto de una serie de espacios abiertos desde lo privado que van en gradiente a una interfaz hacia lo público por esto en planta baja la idea de diseño se enfocó más que nada en brindar usos que vayan destinados a lo comercial y a la recreación donde se intenta que los límites se diluyen desde el fondo hacia la avenida bueno por otra parte pasamos de vuelta al interior del parque donde tenemos el centro regional de extensión que se encuentra inmerso en el interior del parque surgiendo desde el centro con condicionantes imposibles de hoyar como teníamos la topografía y un grupo de viviendas existentes de la época del perrocarril con esto proponíamos un espacio una serie de espacios que surgen de un recorrido de diferentes ingresos por una parte desde el frente sobre la 1 de mayo aparece un módulo de aulas con la oferta de aulas-talleres pasando luego a un patio en el que se ofrecen actividades al aire libre y continuando y penetrando desde la base el ingreso a un módulo de medios que se encuentra ubicado en el centro como un punto desde el cual se entrega la extensión a la sociedad y luego continuando lo encontramos con una caminería que nos conecta directamente al parque por la cual también se puede generar como este ida y vuelta que hablábamos donde nos conecta con el siguiente módulo que está enfocado a la parte cultural con un auditorio y un bar que se unen con un espacio semicubierto que funciona para una exposición artística para que esto funcione como una ventana de difusión para los propios y lo ajeno a la vida de la extensión y bueno como cierre también pensábamos para nosotros el paisaje como esto que permite a la sociedad identificar los recursos tangibles e intangibles de su entorno permitiendo mantener presente la historia a través del patrimonio natural y cultural asociado a esto a valores y caracteriza que lo hacen únicos muchas gracias alumnos y bueno ahora iniciamos en la ronda de devoluciones invito a la doctora Fidel Aribe López y puede dar su opinión su parecer al arquitecto Genelor Reduque y no sé si se ha retirado la doctora Ana Patricia Noguera acá estoy acá está Ana Patricia bien bueno bueno están cordialmente invitados a hacer las devoluciones y opiniones de los trabajos ¿cómo te samos Florentino? empiezas empiezas tú Enrique porque el especialista del Jaime hola Enrique ¿cómo estás? qué alegría verte de nuevo alegría y saludar a la profesora gracias un abrazo también para todos fantástico te pido disculpas a la Patricia porque quería escucharte y creo que ah no intervienes hoy perfecto te la tenía aquí marcada tu conferencia bueno es complejo bueno yo felicito a todos los estudiantes y profesores de este curso de arquitectura del paisaje pienso que son proyectos con bastante valor y que aportan unas cualidades sobre el ámbito de estudio bastante sugerentes ¿no? y interesantes cada uno desde un aspecto aunque casi todo finalmente acabáis reprogramando excesivamente los espacios públicos ¿no? eso es un problema ahora en los espacios públicos la necesidad de reprogramarlos con tanta cantidad de usos que evitan las cuestiones más de la improvisación pero bueno eso es una de las componentes que quería comentar bueno no voy a comentar específicos necesidades a cada uno de los temas porque me parece que la línea argumental aunque algunos lo dirán bien más sobre la componente territorial otros desde los aspectos más urbanos desde el ecobarrio o desde de las posturas de Salvador Rueda de la supermanzana y de los corredores económicos yo hay un tema que quería señalar que es y quizás porque viene dado de mi de mi experiencia investigadora y profesional vinculada con los espacios vacantes vinculados a una actividad previa en este caso la ferroviaria y que tiene unas componentes tan claras de irradiación hacia el territorio incluso ahora que estamos hablando de movilidades movilidades de no emisión movilidades de cercanía tal la pregunta desde el desconocimiento que no tengo datos sobre porque es una de las cuestiones que me han faltado datos sobre la actividad ferroviaria en este lugar y lo que queda lo que no queda de esos rastros y cómo se está gestionando todo eso pero claro estaba aquí anotando cuestiones relativas a eso de decir la componente territorial es muy importante cuando uno quiere trabajar desde un punto de vista infraestructural porque finalmente los proyectos son muy infraestructurales vinculados con energía aguas mejoras ambientales y no tener en cuenta simplemente como meros contenedores las estructuras industriales es decir en este caso las estructuras que quedan de la de la de la pátina ferroviaria y sobre todo aspectos relacionados con esto que hablábamos anteriormente de que el paisaje es algo que se que está en proceso en cambio de transformación de la movilidad de esos ferrocarriles también generó en su día unos paisajes del ferrocarril muy sugerentes y una cuestión que bueno o la pregunta que nos haría o la implementación que harían estos trabajos es trabajar con esos sistemas ferroviarios desde ámbitos territoriales y urbanos ¿no? ¿por qué? el ferrocarril hoy en día está surgiendo muchas transformaciones en lugares donde históricamente aquí en Sevilla teníamos tranvía en principio de los 90 luego se ha abandonado durante un tiempo ahora estamos volviendo a recuperar los tranvías los transportes eléctricos etcétera porque estos proyectos no han marcado en ninguna otra cuestión esa esa componente que lo da el código genético de ese lugar ferroviario ¿no? y que es donde la traza ferroviaria está ya generada ¿no? es decir que no es necesariamente un camino o tal sino ha habido hay una una traza que está vinculada con la toponimia o la memoria ¿no? donde se podían insertar otros mecanismos de 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 luego otro de los componentes que he visto de mucho interés es el río ¿no? el agua ¿no? y algunos proyectos toman el agua como recurso pero toman el agua una vez que ya trabajan en el parque pero es que tenemos un río un río que finalmente el río es una infraestructura verde con excelencia de conectividad ambiental ecológica donde la puesta imaginando sugerente que la puesta río carril pudiera haber tenido un espacio de conexión en un lugar donde se fueran complementando esas dos estrategias en aras de potenciar una infraestructura verde ¿no? totalizadora que vinculara todos esos mecanismos un tercer aspecto que está relacionado con las anteriores está basado en ninguna imagen que he visto a la gente que ha visto en el lugar y lo que es importante casi antes incluso de analizar estas cuestiones que yo estoy recomendando pero la río el río el río incluso sabiendo donde nace donde muere y cual es su recorrido y que porque el agua el agua va pasando y trae nos trae el agua siempre nos trae lo que viene de arriba y nosotros lanzamos al agua lo que va hacia abajo es importante simplemente esa estructura de agua es la gente cómo habita la gente porque estamos generando unos espacios unos parques donde entendemos porque los estamos colaborando para ello que van a ir gente a pasar a sus niños a divertirse a jugar a hacer deporte a expandirse a a formarse a todo eso pero en ningún momento estamos contando con la gente donde está esos recorridos cotidianos que hace la gente donde están las zonas de mercado en cementerio en las zonas de día en las zonas de noche cómo ese núcleo vehicular que conecta todos esos barrios que finalmente van a apoyar en la membrana membrana pública que va a gestionar en ese espacio vacante del ferrocarril y claro todo eso está impregnado de un sistema gráfico bueno yo antes hablaba de la sección yo creo que aquí hay que hacer muchas secciones más que plantas hay que hacer muchas secciones secciones con el ferrocarril y el río secciones que atraviesan barrios donde vayan apareciendo datos me faltan datos quizás porque los datos cuantitativos cualitativos nosotros como arquitectos planificadores paisajistas tenemos que tenerlo en la cabeza cuando hacemos mejoras de situaciones tenemos que aportar datos si no los 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 gestores públicos no se lo creen y tenemos que decir pues estamos en un lugar con una densidad tal el tipo de población es tal tantas mujeres tantos hombres en una población de migrantes no migrantes en una población local esos condicionantes son claros básicos necesarios y que pueden aportar a los proyectos este tipo de proyectos un un feedback muy interesante muy sugerente quizás hay cosas que casi recorriendo estos lugares nos vamos a nos vamos a encontrar sistemas de relación hablaba ahí algunos de vosotros de el abastecimiento de cercanía ahora se está hablando del ámbito ¿no? de la teoría de 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 los 10 kilómetros ¿no? la teoría de la cercanía de las cosas de las temas de tanto comestibles como de abastecimiento general el trabajo las distancias del trabajo esas componentes o estoy comentando un poco a grandes rasgos pero yo creo que desde las escuelas tendríamos que estar trabajando en estas cuestiones porque la realidad es esa la realidad si queremos de alguna manera que los parques no se conviertan en meros contenedores de situaciones y queremos que sean realmente partícipes de lo cotidiano de lo local de lo identitario del lugar tenemos que hacernos con los acontecimientos y las propuestas que surgen desde desde la ciudadanía ¿vale? entonces yo luego a nivel me he sentido muy atraído porque la carandá que es el árbol de Sevilla ¿verdad? entonces eso me ha parecido un tema muy sugerente que tengáis allí la carandá como un árbol aquí la carandá es el árbol está el naranjo y la carandá y luego tenéis recursos sugerentes interesantes a nivel de naturalización de especies tal yo lo que comentaría es mejor equipamiento que espacios que no tengan uso programado y que funcionen ¿no? cuando uno llega a un lugar y ve a unos chicos jugando a cualquier juego ¿no? y a lo mejor un espacio improvisado ¿no? es simplemente una calle que está en obra con dos montones de arena y se genera ahí un ambiente eso es para eso y es simplemente un montón de arena o es tal o la necesidad de espacios contenedores en este caso los ferroviarios que a lo mejor no tiene por qué tener un museo o un tal sino que tienen que ser meramente contenedores de de ocupaciones posibles tanza contemporánea teatro y de creativa ¿vale? ¿cómo se gestiona eso? ahí está el tema a lo mejor si hace falta una pequeña acción una pequeña arquitectura gestora ¿no? donde haya pues unos técnicos de gestión local o algo así que de alguna manera sí va o brinde eso un mercado por ejemplo un mercado provisional que supongo que en este lugar hay muchos y que me encantan ¿no? yo suelo visitar cuando voy a las ciudades los mercados los cementerios ¿no? lo primero casi porque eso me da una idea de de muchas componentes culturales locales de cómo se mueve la gente y de qué qué fases ha tenido ¿no? los cementerios son plantativos y te vas a dar cuenta de cuál ha sido el momento de auge o de clive en función de de las de las tumbas ¿no? y y los mercados te hablan de la cotidianidad de la cercanía te hablan del territorio de los paisajes comestibles que hablábamos anteriormente te hablan de realmente de cómo se relaciona a la gente ¿no? entonces muchas veces la relación de la gente está en torno a un hecho a un juego a un y no es tanto ¿no? y perdóname a lo mejor es mi manera de entender lo público no es tanto el generar o la necesidad de generar una arquitectura que que muestre una una o que no o que genere un equipamiento ¿no? en definitiva bueno os felicito os felicito porque vamos son buenos trabajos ¿no? que yo lo que os estoy aportando es un poco un poco tema de de estructurantes que entiendo yo que son necesarios a la hora de abordar un un parque un espacio público de estas características para no para para evitar que se convierta en un objeto el cual está manipulándolo cambiando cosas cambiando árboles pero finalmente estamos trabajando allí ¿no? y muchos de nuestros proyectos al final se han convertido en ese lugar ya desaparecía el territorio desaparecía la ciudad desaparecía y estábamos dentro de de ese límite del parque ¿no? ya manipulando elementos y cambiándolos de lugar pero ¿dónde está esa infraestructura verde? donde está esa movilidad ¿no? y que creo que que es necesario trabajar en ello gracias bien hacemos lugar a la doctora Ana Patricia Novela Echeverry que ha levantado la mano adelante doctora hola la permitía estar aquí por estas felicitaciones por este espacio tan hermoso de bajo alguna nota felicitaciones por estas jornadas tan tan importantes interesantes para pensar pues la ciudad hoy claro igual que como lo decía Enrique pues más que hablar de cada proyecto porque eso implicaría haber estado también en el proceso entonces es muy complicado llegar como a intervenir cada proyecto y además menos yo que no soy arquitecta sino que tengo un escenario filosofía quiero quiero hablar dos o tres cositas que puede ser una reflexión que pueda ayudar también a pensar a seguir pensando en lo que ustedes están pensando primero que todo una reflexión filosófica que creo que es importante conectar acá que no es solamente de la filosofía pura sino que es de la filosofía que nos permite pensar la ciudad hoy que nos permite pensar la ruralidad que nos permite pensar el falsaje y es esa filosofía ambiental que sabemos que hay actores de América Latina actores de Colombia una serie de aéricos pero también aprendiendo de comunidades de comunidades uno va construyendo como una especie de filosofía que es lo que es lo que más ambiental pero que sobre todo es como una filosofía de un lugar una filosofía del espacio y también una filosofía de la edad en esa perspectiva yo quería decir que bueno se ha hecho un trabajo importante que ustedes lo pueden revisar cuando quieran cuando puedan respecto al concepto de sus derechos y al concepto de sus derechos en un punto cuando no recuerdo el nombre del profesor que presentó de ustedes el profesor Marcelo no recuerdo pero sí Marcelo sí también de pronto dijo bueno tal vez no hablar más de los que son los sujetos instituó abro y la típica entendiendo la típica que hable también esa necesaria digamos que es un sujeto y el abandono de las dos palabras porque han sido muy fuertes y muy pesadas en la concepción por ejemplo de lo que podría llamarse una epistemología o una manera de comprensión de digamos del acontecimiento de la ciudad del acontecimiento urbano es un acontecimiento que es un racionario también de nuestra forma de hablar de esta perspectiva decirles que empiezo a empezar un poco a pensar en esas dos palabras porque sí es importante nosotros que estamos de este sur de este de este sur en el que estamos de estos sur pues me parece muy lindo que podamos de pronto apartarnos un poco del lenguaje epistemológica muy positiva con el cual se ha pensado por ejemplo la ciudad la arquitectura el paisaje el paisaje evidentemente no es un objeto tampoco es un sujeto pues a ver pero no es para contradecir a Marcelo yo sentí que Marcelo quería como hacer la reflexión entonces puedo colaborar un poquito con eso el paisaje no es sujeto y no es patrón somos el paisaje que habitamos un poco en esa perspectiva somos el paisaje que habitamos no solamente es un contenedor de la edad de la edad de la edad de la edad nosotros somos absolutamente habitados por el paisaje y habitamos el paisaje y así como nosotros transformamos el paisaje el paisaje nos transforma en la edad es un poco más en esa perspectiva como para enfatizar que no es un sujeto mirando el paisaje externamente como el objeto sé que no lo están haciendo así los productos que ustedes han presentado hoy los que quieren no pueden estar ayer desafortunadamente en las casas urbanas porque también quería hablar de eso y ahora lo voy a hacer pero simplemente quería decir esa idea de que somos el paisaje que habitamos nos pueden ubicar en otra en otra forma de relación con el paisaje porque al decir que somos el paisaje que habitamos y el paisaje nos habita es muy distinto decir ¿no es cierto? que estamos contemplando un paisaje o que es digamos como una obra de arte maravilloso precioso y por supuesto ese hombre frente a un mar de nieves que alcanza a ver en la exposición del rique en la exposición del rique que es una pintura de tristina es la pintura de tristina me parece que caspar de tristina introdujo al ser humano en el paisaje porque recuerden en rique todos se han visto las pinturas de caspar de tristina que es un de romántico en el siglo de tres años pues son pinturas en las cuales en ningún momento esas personas que el pinta no están mirando a uno no son los protagonistas centrales del paisaje no sabemos cuál es el rostro y el gesto de un hombre ante los mordos y de la mujer ante la casa pero sabemos que están en el paisaje y están en esa sileneta de paisaje están en ese paisaje en ese tiempo de interconexiones y de relaciones que es el paisaje nosotros estamos hoy en ese tiempo de transformación del paisaje nosotros en algún texto que trabajamos que si vienen se nos mandan de poder porque todas estas cosas están tan inscritas esto tenemos hay un texto que trabajábamos que se llama Voces del pensamiento ambiental tensiones críticas entre desarrollo de la vida y estuvimos trabajando un poco de la vida de los paisajes que habitan que nos habitan pues hablábamos por ejemplo de los paisajes de la de la disolución de la isolación de los paisajes de la devastación de los paisajes de la digamos empezamos a dar los nombres a los paisajes en donde también estuviéramos nosotros no solamente como 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 personas individuales por decir sino como humanos ¿no es cierto? integrando ese paisaje transformando y transformando de nosotros también y hablamos también de los paisajes de las memorias los paisajes los paisajes un poco yo hablaba sobre eso los paisajes de la conmemoración los paisajes de la rememoración los paisajes de digamos de la de digamos de una serie de palabras que también están presentes porque el paisaje también permanece en nosotros porque si somos del paisaje que editamos también somos somos historia de ese paisaje entonces en esa perspectiva como regalar un poquito estas ideas para para simplemente para para poner más todavía en jaque esas dos palabras sujeto y objeto y para poder empezar a a a trabajar a trabajar el 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 digamos la idea de paisaje como nos la regala por ejemplo José Luis Pardo Torío que es un fenomenólogo heideggeriano maravilloso español que escribe un texto que yo que por varias obras de él me encantan pero hay un trabajo que se llama sobre los espacios pensar escribir pensar que es como como en homenaje a Heidegger construir o construir editar y pensar yo esta noche de pronto voy a hablar un poquito más de eso entonces no me voy a demorar en eso ahorita pero si quería como recordar que cuando uno edita construye y piensa y cuando uno piensa habita y construye y cuando uno construye habita y piensa y que esas tres palabras habría que empezar a relacionarlas de una manera muy bonita y pensándolo del paisaje pues José Luis Pardo nos dice en ese texto cierto que el paisaje es la lengua de la tierra el paisaje es la lengua de la tierra entonces uno cabe preguntarse entonces que es lo que nos están diciendo los paisajes que estamos a los que estamos es decir que nos está diciendo el paisaje que somos también cierto que nos está diciendo cuál es esa esa lengua de la tierra entonces uno puede hablar perfectamente del grito de la tierra pero también puede hablar perfectamente del susurro de la montaña o puede hablar de es decir con palabras que parecieran metáforas empezar uno a darle voz a la tierra y darle voz a la tierra habitada o sea por ejemplo en este caso a las ciudades a todas las maneras de habitar humano ¿no es cierto? en caso específico por ejemplo la ciudad moderna y la ciudad contemporánea ¿cuál es ese lenguaje de la tierra? ¿qué es lo que nos están diciendo los paisajes de la devastación? ¿qué es lo que nos están diciendo los paisajes de la destrucción de la naturaleza de la tierra realizadas pues tal vez por esa especie de especulación del tren urbano o por esas intervenciones en donde no estamos pensando en esa conexión profunda con la tierra y lo que estamos pensando es un poco en esa invasión vandálica yo diría de la tierra donde prácticamente cualquier espacio con las vacancias urbanas no sé nosotros hablamos de los vacíos no sé si los vacíos y las vacancias es lo mismo me imagino que sí pero en este concepto del vacío yo recomendaría un texto también muy bonito de un arquitecto que es seguro que usted lo conoce mejor que yo que es Gilles Pemans que es un texto que se llama el manifiesto del tercer paisaje no sé si lo conoce me gusta mucho me gusta porque porque lo pone uno a pensar si tenemos que estar interviniendo o si podemos dejar también que la tierra y que la naturaleza se manifieste en ese tercer paisaje que es el no intervenido que podría ser el no lugar de Marco Ollé pero que no es el no lugar porque es que la idea del lugar que Marco Ollé desarrolla en el no lugar me parece a mí muy antropocentrista yo creo que es que el lugar no solamente es el lugar habitado por humanos sino el lugar es el lugar habitado es el lugar habitado por los demás animales por las demás especies porque nosotros somos también animales somos una especie y en esa perspectiva como pensar un poco en disolver esa idea del sujeto que es muy muy cartesiana muy de la filosofía moderna eso se metió en todo el lenguaje de la investigación en el lenguaje digamos de la positivización del mundo o del idealismo también absoluto y por supuesto empezar a trabajar en el Tien en esa idea bellísima que desarrollaban en los ustedes en los proyectos que es la de flujos la interconexión las relaciones ¿no es cierto? porque hay otra idea que quería como desplegar un poquito acá desplegar sin por lo menos enunciar y es una frase de Omar Felipe Giraldo que es un agroecólogo político de la Universidad de la UNAM de México él no es arquitecto pero él ha sido trabajando con nosotros en pensamiento ambiental hizo su doctorado su estancia doctorada con nosotros y me encantó algo que Omar ese joven pensador maravilloso decía podemos perfectamente estar generando islas de conservación en océanos de devastación entonces bueno hablaba por ejemplo de la Ciudad de México entonces la Ciudad de México pues ustedes saben los procesos de gentrificación y los procesos impresionantes que se dan en la Ciudad de México pero de pronto empiezan a hablar de que hay que conservar que hay que crear reservas y lugares para conservar especies dentro de la ciudad lugares para conservar especies o las reservas que aquí en Colombia el presidente que dijo ahora en la COVID dice que iba a declarar reserva el 30% del 30% del territorio nacional cuando ya se sabe que le tiene vendido a las multinacionales del extractivismo en el 40% del territorio nacional entonces a uno le da un poco de risa con eso una risa triste y decepcionante pero esa idea en las reservas irla cambiando porque porque el habitar las maneras del habitar las geopoéticas como dice Luis Pardo las geopoéticas del habitar humano sean de interconexiones y de relaciones que sacamos con encerrar con decir esto es una reserva resulta que las reservas son antiambientales y antiecológicas porque hay unos flujos que se trancan y al trancarse esos flujos flujos de vida de aves migratorias de una tarea hay procesos que se dan en los ecosistemas que no se pueden trancar entonces decir que esto es una reserva pero que el resto devastémoslo me parece que es un poquito complicado entonces si quería dejar un poquito esta reflexión para no quitar el tiempo de mi querido amigo Jaime Eduardo la posibilidad entonces de pensar que el paisaje no es sujeto sino que somos el paisaje que habitamos ahí se disuelve la vida de sujeto porque filosofía otra vez yo pienso que a pesar no se nos olvide que ese es el sujeto y el yo pienso está hecho de otras sustancias distintas o sea es cargas en el discurso al mundo objeto entonces el mundo objeto está hecho de la resistencia y el objeto está hecho de la resistencia entonces resulta que ese concepto es un concepto donde el ser humano que desencarnado perdió una corporalidad hemos perdido el cuerpo la historia nuestra ha sido literalmente de la ampliación de los insidios y lo redujeron ante el peso cartesano al ser cojo y perdió ser famoso pero este sigue presente en muchos de los presentes de los pensamientos y creo que hay que pensar la ciudad como cuerpo sin cuerpo como una intercapabilidad permanente una conexión permanente con los cuerpos con los cuerpos pensantes sintientes en todos la piel de la ciudad así es cada lugar ¿no es cierto? hay una sensibilidad que es lo que yo o sea en las estéticas hay unos topamientos hay unos interponexiones donde hay unos grupos permanentes muchas gracias por presentar un minutito para hoy muchas gracias doctor Ana Patricia bueno le damos espacio a Jaime Eduardo Duque gracias a todos yo estoy encantado porque esto es una maravillosa clase que nos están dando los estudiantes y Enrique y perdón Ana Patricia primero y Enrique me parece fantástico yo entiendo perfectamente que para los estudiantes tener cinco minutos o algo así para poder explicar un proyecto es absolutamente pues es muy poco es muy poco pero realmente pues el tema del tiempo es así comprendo muchísimo que cualquier proyecto de arquitectura de urbanismo de paisajismo aunque debería siempre hablarse de lo mismo transversalmente de lo mismo porque es lo mismo solo que se expresa en lenguajes distintos es muy complejo y siempre se tratará de insertar de crear un paisaje dentro de un contenedor paisaje es decir construir un objeto artificial todo lo que la arquitectura hace lo que hace el paisajismo y el urbanismo etcétera etcétera y otras disciplinas es crear paisajes artificiales y en ese orden de ideas yo quiero decirle a los estudiantes que es muy importante muy importante hablar del concepto de lo que se quiere hacer hablar de la intención poética de lo que se quiere hacer con el proyecto porque algunas veces los proyectos se convierten en una simple descripción de cosas yo llego me bajo entro camino circulo entro me reparto y se vuelve una máquina y estamos cansados de escuchar máquinas estoy siendo muy respetuoso no quiero hablar específicamente de nada es decir que nos estamos nos sumergimos hace muchísimo tiempo yo llevo 45 años de profesor de arquitectura en el taller de arquitectura y en teoría historia y dibujo y estas cosas y siempre me he venido haciendo la pregunta ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó cuando estamos hablando de los proyectos? y estoy sintiendo un poco lo mismo porque es absolutamente necesario devolvernos a lo que probablemente en algún momento de nuestra formación tocamos como estudiantes y es hablar de la poética de la arquitectura de la poética del proyecto el alma viva del proyecto es decir que cuando abordamos un proyecto de arquitectura de urbanismo paisajismo etcétera hay un tema cardinal es que ahí dentro de esto subyace un genius loche un genius que habita es un ser vivo es una estructura viva fantástica que nos pide a grito herido ella quiere hablar como dice Patricia y entonces ese querer hablar y querer decir miren aquí estoy yo nos tiene que sumergir en una mirada muy distinta a la que hemos venido enseñando como profesores yo creo que hay que volver a hablar de la filosofía del espacio porque eso lo abandonamos y abandonamos la composición y abandonamos las intenciones de las geometrías y abandonamos el punto o la línea sobre el plano Kandinsky o como lo queramos hacer entonces yo creo que hay algo increíblemente importante y enrique lo estaba hablando yo es ese usuario que activa el espacio porque como Patricia lo decía pues es que el paisaje existe y somos paisaje comemos paisaje nos alimentamos del paisaje pero resulta que que no damos el paso no damos el paso hay una cosa muy linda que en una de las presentaciones creo que la segunda porque yo llegué tarde a la primera se hablaba del agua y de los espacios mutantes y yo dije wow yo empiezo a meterme por ahí y más adelante Julia dijo hablo de la metáfora y yo dije wow fantástico y habló del roce superficial de decir y venir y entonces eso me lleva a mí a pensar que hay que hablar desde eso es indudable que nos piden como estudiantes y toda la vida nos lo piden y nos lo piden hoy en día como profesionales hay que presentar planos de arquitectura planos de urbanismo planos de construcción millones de cosas de eso pero es que eso se volvió también como una máquina de producción lo que antecede a eso y lo que subyace antes de esa producción es el alma de la arquitectura es el sentido real de la arquitectura entonces cuando hablamos y voy a traer a colación del tema porque es el ícono de ustedes cuando hablamos de la casa de la cascada de Wright que es lo lindo de la casa de la cascada y hay que entenderla como un paisaje artificial nuevo insertado en un contexto que a través de escenografías crean atmósferas que producen experiencias y eso es lo que hay que hablar de las experiencias del alma que son las que sentimos los usuarios del espacio por eso es que el vacío no existe Ana el vacío no existe es un concepto porque todo está limitado y entonces vuelvo a lo mismo hay que entrar en el ámbito de lo filosófico no del ejercicio no del ejercicio descriptivo puerta ventana circulación sistema no el ámbito de lo filosófico porque es que el ámbito de los filosóficos nos lleva inmediatamente a poder tener la capacidad de conceptualizar y entrar al universo y cuando nosotros hablamos del paisaje yo lo voy a hablar en mi charla a las 2 de la tarde tenemos que estar en unas nuevas miradas en unas nuevas florentino en unas miradas transversales e integrales integradoras porque la arquitectura ya se cansó de mostrar lo mismo entonces tenemos que hablar del yo paisaje y convertirme en un hipertexto que me tocan y se activan una cantidad de links que van acompañando la estructura de pensamiento cuando nosotros logramos que nos estudien nuestros estudiantes miren la arquitectura desde un ámbito distinto porque cuando yo me formé tuve clases en la jabriana yo soy jabriano tuve clases de filosofía era parte del tema de filosofía de literatura de arte de antropología y luego de antropología social también entonces mi universo se armó en unas instancias distintas a las instancias que muy desafortunadamente hoy Enrique lo hablábamos la otra vez y lo entino también por otras muchísimas cantidad de cosas no sé por qué en algún momento se nos desvirtuó el campo humanista de lo que significa ser arquitectura porque no hay nada más humanista también que el paisaje eso somos nosotros paisaje comemos paisaje nos nutrimos del paisaje por eso me parece fantástico lo que están haciendo en Catamarta Florentino de tratar de crear esa ese rizoma entre unas disciplinas que aparentemente son tan disímiles y me parece absolutamente maravilloso porque y en eso Ana Patricia yo me voy a referir a algo y es que Humberto Eco habla de obra abierta es decir que cuando el paisaje cuando el proyecto de arquitectura se convierte en obra abierta quiere decir que yo como como gestor desaparezco porque hay un lector hay un tercero que se come el proyecto y lo convierte en su vivencia natural es decir que muere el arquitecto pero nace la arquitectura porque el proyecto deja de ser mío entonces esto es increíblemente importante y yo por eso invito os invito a que a que a que tengamos una nueva mirada una nueva mirada creo que los proyectos que presentaron son increíblemente maravillosos están dentro del corto tiempo que tiene uno están representados están expresados tienen su en su memoria pero que lindo poder uno encontrar que que voy a hablar de mi proyecto y les voy a contar un cuento fantástico les voy a contar una historia de que salí a caminar y encontré el agua y cuando yo me aproximé por ejemplo yo entré a la casa he ido varias veces y las primeras veces uno entraba a la casa de la cascada donde lo dejaba uno el bus del turismo y uno entraba por la puerta de la casa y uno veía el escenario las últimas experiencias le dije yo no voy a hacerlo el día y me bajé al riachuelo que hay en la parte de abajo y empecé a caminar en el amanecer e invierno era invierno cuando aparecen esas brumas la bruma que tapa todo porque no se ve porque no se ve la casa se oye el susurro del agua se oye el canto de los pájaros se siente el frío el viento la brisa se palpa de una manera absolutamente vital todo lo que rodece y cuando empezó a disiparse la bruma apareció una primera plataforma de la casa es decir hay arquitectura nace la arquitectura espontáneamente aunque es un hecho artificial entonces el gran genio de ruay fue simplemente interpretar el paisaje leer ese paisaje y es increíble porque esa casa no puede estar sino insertada ahí no puede estar en ningún otro lugar del mundo como eso hay otros proyectos fantásticos pero hablo de la casa en la cascada porque sé que para la facultad de arquitectura de ustedes el icono es pero ese icono hay que verlo de una manera muy distinta de una manera infinitamente poética hay que entender desde la poética no desde la tecnología del momento no desde el funcionalismo no desde la poesía desde la poesía fundamentalmente ese quería quería darles ese aporte porque creo que vale la pena empezar a hacer el cambio y muchachos estudiantes hagan el cambio hagan el cambio vale la pena vale la pena porque porque no hay una cosa más bella para un profesor como yo poder entender poder leer un estudiante cuando me habla de una experiencia no del proyecto en sí ni la planta arquitectónica y la sección las secciones son importantísimas y las plantas son importantísimas es que tenemos que hacerlas porque es que porque es que nosotros tenemos que activar eso y convertirlo en esa primera existencia porque el dibujo le da existencia a la arquitectura no hay una manera distinta podemos narrar la arquitectura porque somos culturas narrativas narradoras pero hay un momento en donde uno le decía al profesor bueno Jaime ya me he hecho el cuento entonces ahora que muéstrenme el proyecto eso es como cuando uno invitaba a la niña a cine que uno estaba enamoradísimo de ella y ella se quedaba esperando que uno le cogiera la mano pero uno no se la cogía entonces uno pues no hizo nada entonces por favor sumérjanse en la literatura en la poesía en la filosofía en el arte lo que se puede aprender del arte Patricia tú lo decías la experiencia por ejemplo tocaste un poco el tema cuando Manet Manet Pintawa él estaba traduciendo el paisaje que estaba viendo esa es la gran importancia del movimiento impresionista él es el agua él es los menúfares él es la atmósfera la está interpretando a su manera por supuesto pero cuando uno llega al museo de la Rogerie en París y ve ese diorama de los menúfares miren uno está sumergido dentro del agua con esos menúfares son las experiencias entonces siempre hablen de experiencias por favor que me que me dio que quiere mi alma contar con la experiencia que estoy haciendo bueno me estoy extendiendo mucho pero pero fantástica esta clase maravillosa mil gracias colorentino a todos ustedes por la paciencia muchas gracias a los tres fantásticas las devoluciones muy agradecido y acá Julia ha levantado la mano bueno adelante Julita si solamente bueno simplemente agradecer a tremendas devoluciones de tremendos maestros pero la verdad que soy de la escuela de Jaime me parece de la escuela de lo emotivo del emotivo del contacto con la metáfora para mí cuando nos dijo el profe de paisaje piensen en una metáfora en algo que quieran que los identifique que identifique el lugar piensen en cómo se relacionan con el lugar qué puede ser qué lo como una musa inspiradora qué te puede qué te inspira y pensamos en esta acción del cosiendo y la sutura de dos realidades diferentes del mismo barrio dijimos cómo hacemos para que cosiendo se interprete en el en el mobiliario se interprete en la arquitectura se interprete en el camino recorrido y gracias a la topografía del espacio como que nos ayudó un poco para que se interprete porque ese cosiendo lo teníamos que llevar a lo tangible eso intangible lo teníamos que materializar y aparte sobre todo era pensar que ese espacio la planificación de ese espacio era no buscando una identidad común de todos sino que cada una de las diferencias de cada una de las identidades ocurran a la par que no sea que no pierda la identidad que sea una suma de identidades de un todo así que la verdad que Jaime sos un inspirador no Julia mira es que es que la arquitectura es esto Julia es poesía Jaime es poética absoluta mira Julia yo le digo a mis estudiantes cuando yo llego a un lugar en el que voy a hacer un proyecto de arquitectura yo llego al sitio y y yo me como el sitio respiro cierro los ojos en serio en serio en serio cierro los ojos y observo y inmediatamente Julia me aparece una imagen ahí está el proyecto esa imagen no el concepto la imagen esa previa primera existencia es el proyecto de arquitectura si yo descubro que hay agua que lo más importante de ese proyecto de la estructura de mi proyecto es el agua ese genius es el lochi es el agua entonces yo tengo que empezar a hablar del movimiento del agua del susurro del agua de como sube como es la onda como se mueve como se filtra a través de las piedras y ahí nace la cubierta y nace la composición de mi ejercicio eso es poética y eso es arquitectura el resto es que lo volvemos un plano claro es que si no no puede existir sigue existiendo en el alma nuestra aquí sigue existiendo aquí completamente pero yo necesito dibujarla yo por eso siempre digo tenemos que enseñar a dibujar a mano alzada porque es la única manera de hacer la traducción a esa primera realidad así que Julia sigue con las metáforas te amo Jaime yo también yo también algún día me van a invitar allá y algún día nos vamos a encontrar pero miren encantadísimo lo que necesiten conmigo estoy con ustedes siempre florentino les puede dar mi correo mañana pero miren lo que necesiten porque y les digo una cosa llevo 45 años de vida profesional llevo 45 años haciendo arquitectura a veces a veces no disfrutándola se los confieso es muy difícil otras veces he podido hacer lo que he querido pero hay una cosa maravillosa yo sigo siendo un niño chiquito de primer semestre y cada vez lo seré más tengo 68 años y mírenme lo que les estoy contando así que si es maravilloso que ustedes se mantengan vivos y jóvenes pero nunca dejen la composición el gran lenguaje de la arquitectura la gran herramienta herramienta entre comillas es la composición composición yo me volví artista ya estoy jubilado de hace un año a la fuerza porque me me sacaron de la universidad estaba muy cansón porque estaba hablando de esto precisamente estaba hablando de esto en mis últimos años que yo no pensé que fueran mis últimos años como profesor y de pronto me cancelaron el contrato y yo siempre he pintado y me volví artista y sigo haciendo artista los que quieran seguir no va a ser una propaganda pero creo que les puede interesar estoy trabajando una serie que se llama ciudades difusas y la pueden encontrar en j duque arquitecto en instagram en facebook te pueden encontrar y pueden seguir mi obra y estoy hablando del paisajismo sobre paisajes artificiales y se llama ciudades difusas si me quieren seguir maravilloso me piden y yo se conectan ciudades difusas y pegado de eso hay otra cantidad de cosas de la obra que estoy haciendo bueno les di la propaganda yo tengo que pagarle unos réditos a Florentino por esto bueno pero miren Julia metáforas y analogías la arquitectura nace desde ahí la arquitectura nace del susurro del viento ahí está y la cubierta nace desde ahí no dedicamos más un abrazo Julia te quiero te quiero un abrazo yo también bien está presente la arquitecta Di Marco que ha dado su opinión en la gran catedrática que es un pilar fundante de esta carrera no sé si ya se retiró arquitecta Di Marco ahí está no aquí estoy aquí estoy siempre ella está acá con nosotros desde Córdoba acompañándonos estoy disfrutando estos maravillosos invitados que tenés es la lucha es la lucha precisamente lo que puse es porque es la lucha que uno tiene para que se abran los corazones y los sentidos frente al paisaje no es tan fácil con los jóvenes porque están atraídos por pantallas y por una vida muy diferente Jaime pero creo que es nuestro deber hacer el esfuerzo para sacarlo de ese bloqueo de ese bloqueo de la vida cotidiana y hacerlos vivir la esencia del paisaje está en lo que decían ustedes tres que son tres miradas diferentes pero de muchísimo valor porque en realidad las tres arman lo que uno entiende es el paisaje me pareció hermosísimo gracias 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 alba gracias está vanina soria que también quería participar hola nosotros nosotros deberíamos de hacer una cosa para todos y me van a disculpar el término pero creo que podríamos armar una casa de la tercera edad así como un pabellón geriátrico de arquitectos de arquitectos jóvenes vivos vivos infinitamente vivos yo propongo que la hagamos porque es que eso me parecería maravilloso es que todos cabemos allí sería maravilloso lo seguimos lo seguimos todos no nos vejen afuera claro vamos todos muchachos es que estamos vivos ahora hay una cosa muy linda y yo quiero agradecerle a Florentino a todos ustedes que es que estos encuentros a mí me hacen vivir a mí me hacen vivir de verdad me hacen vivir esto para mí es un regalo es un regalo de vida bien gracias Florentino yo te voy a decir Florentino porque me encanta que Jaime te diga Florentino y ya todos ven en Florentino es que es un nombre es un nombre muy bello hermoso hermoso relacionado al paisaje creo que podríamos armar una casa una casa virtual claro en distancia no sé cómo la resolveríamos pero una casa virtual podría ser y vamos a hacer un manifiesto para mandárselo a las facultades de arquitectura para que entiendan que esto tiene que cambiar bien en eso estamos queremos hacer una red de carreras de arquitectura del corredor andino lo cual no significa que es un espacio cerrado sino casualmente abierto por eso acá está España el año pasado estuvo en el Jauregi de Brasil y bueno y está Colombia así que vamos sumando y vamos a tratar de 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 equipa así que que podemos armar esa casa la casa latinoamericana la luna valina soria había levantado la mano pero no sé si se parece que se retiró valina es una de las que no 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 era cuando se hablaba de la metáfora y de comentarle de que nosotros desde el cursillo estuvimos trabajando en el mismo modo entonces como que a nosotros la metáfora y estudiar las obras o una película o un texto siempre lo vemos desde la parte del sentimiento de las sensaciones de las vivencias entonces como que desde el cursillo del ingreso de arquitectura nosotros venimos moldiándonos en ese en ese aspecto entonces por eso por ahí lo tenemos tan ya arraigado ya estar en cuatro años y siempre es un buen punto de inicio en nuestros trabajos tanto para el análisis y luego para el desarrollo de nuestros proyectos por eso es que ustedes van a ver siempre en nuestros procesos que tenemos muy a flor de piel las sensaciones y las emociones era esto y como se dio la base de lo que hemos dicho gracias Vanina voy a ampliar un poquito lo que dice Vanina que es muy importante porque desde el inicio lo hacemos pensar a los chicos del curso nivel de acción analizar los documentos claves para que se pueda ver cuál es la realidad actual cuál puede ser la relación de cuarta demanda y trabajamos desde la religión con la carta encíclica del Papa Francisco desde lo documental con el documento de Leonardo DiCaprio antes que sea tarde y este año incorporamos Un día en nuestro planeta de David Attenborough desde el arte con la película Medianera desde la ficción con la película Avatar y desde lo filosófico incorporamos este año el documento La Cruel Pedagogía del Vibus en razón de que estamos en pandemia de Evo Aventura de Sousa Santos que es un sociólogo portugués creador de las epistemologías del sur con ese espectro los chicos comienzan a pensar qué es el habitar o no cómo se puede orientar esta carrera luego se retomamos en epistemología todo el lenguaje de patrones y todo esto que es el habitar el territorio pero eso sí es cierto gracias Vanina porque creo que es es clave darles un componente fundante para que los chicos comiencen a repensar y esos documentos nos han sido muy útiles creo que ellos lo han podido aprovechar aparte creo que nos crea una sensibilidad o nos detalló una mayor sensibilidad a la hora cuando uno sale de la carne y comienza a hablar de un principio de otra forma no es solo verlo morfológicamente de otro modo sino sentirlo de otro modo y eso lo vamos como amasando y masticándolo desde el principio y por eso nos parece que por ahí tener esta mayor sensibilidad a la hora de proyectar y humildemente creemos que con el curso de nivelación comenzamos esto de hacer una estructura epistemológica y empezar otra historia es lo que está proponiendo Jaime o sea que los chicos están compenetrados y bueno lo que sí hay que ir regulando y viendo si realmente estamos reencantando el mundo como dice Ana Patricia o no por eso les hemos citado a ustedes que nos orienten con sus evoluciones que han sido fantásticas y no sé si quieres agregar algo Marcelo no la verdad es que agradecerles las evoluciones porque han sido excelentes nos nutren a todos agradecer el compromiso de los alumnos fundamentalmente ha sido tremendo este año el trabajo de los alumnos quiero eso reconocerlo particularmente porque el compromiso en ellos en cada momento ha sido tremendo así que yo los felicito y en realidad bueno siempre quedan cosas por pensar con respecto al paisaje objeto y sujeto yo justamente claré ahí que cuando lo estaba desarrollando me surgió la duda y por eso abrí el paréntesis y dije esto no debería ser objeto ni sujeto y justamente ahí nombré a Bruno Latour con su teoría de la actual red que en realidad somos iguales digamos objetos y sujetos deberíamos estar ya no existen objetos y sujetos sino que somos somos una red digamos de 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 digamos de humanos y no humanos digamos en el mundo entonces me parece que en ese sentido creo que queda aclarado digamos ese punto estoy totalmente de acuerdo con vos Patricia en eso así que bueno agradecerte esta afirmación esta acentuación sobre eso para que quede muy claro y con respecto a lo de la sensibilidad creo que los trabajos de los chicos han estado muy o sea han sido muy muy han partido muy de ahí es cierto que por ahí a veces me camino y en el trayecto por ahí a veces nos podemos perder un poco pero siempre estamos en eso digamos y cuando yo cité aquel digamos en la primera carátula de esta obra de Álvaro Cisa justamente creo que él ahí hacía hizo una interpretación excelente de lo que es escuchar el lugar en ese en ese el genio del lugar que se le decía Alexander Powell en el año en 1731 cuando le escribió la epístola a Thorvalenton entonces me parece que ese ese genio del lugar está presente en esas obras y es lo que tratamos de transmitir de alguna forma así que agradecerles profundamente las revoluciones y totalmente en sintonía con lo que han expuesto así que bueno muchas gracias bien gracias Marcelo la profesora Ana Patricia levantó la mano sí la levanté primero porque estoy muy emocionada estoy tremendamente emocionada con lo que estamos conversando encantada encantada yo creo que es una manera de reencantar el mundo cuando 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 nos salimos un poco de ese digamos de ese de ese de ese pensamiento que yo creo que ha estado muy presente no solamente en la arquitectura sino de todo en este mundo moderno es un pensamiento calculante es un pensamiento muy muy mutuo dentro de las cuentas muy mutuo dentro de las estadísticas y no es que no se necesite el dato de la cuenta de la estadística porque yo creo que el tránsito también al pensamiento de lo sensible al pensamiento al pensamiento también educativo al pensamiento desde el corte y desde el centro me parece que es muy raro hay hay una que estamos estudiando nosotros pero que se vienen haciendo se han terminado de trabajo de investigación no solamente en arquitectura sino en en general y en 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 los pasos y ahí hemos ido construyendo algo que quiero dejarnos a recogerlo pero quería decirles es salirnos un poco no abandonar pero sí empezar a trabajar desde una palabra que puede ser muy potente y se puede seguir explorando la llamada no estés o sea el camino del sentido porque las metodologías son los caminos y las maneras de ser biológicas pero el gran problema es que muchas muchas veces la metodología no es así ¿no? y a veces los formatos y esas cosas también nos aburran porque nos colocan otra vez en esa visión de su cuerpo mirando el mundo que tiene y cuantificándolo y pasando datos yo pensaría que aquí en estos pasos maravillosos donde lo sensible y la experiencia de toda experiencia que es el sentido y el sentido del otro la metodología que es el de hecho muy importante de hecho lo que hablaba ahora me tocó hasta la lágrima de verdad emocional porque es espiritual espiritual de la vida es que es que es que es que se evita el lugar que nos avita yo digo el vuelvo a ese pueblo en esta metodología pero no es un parámetro de esa de ese de volver también y es que no se evita el lugar que nos avita y en esa en esa coagulación ¿no? como que hay una hay una modificación profunda desde los que es es que la vida es una experiencia es ante todo la experiencia que en la vida y todo lo que hemos estudiado es que esa metodología nos ayuda como a sentir a sentir a empezar a sentir que se entiende y a pensar que se entiende y a pensar que la tierra siente que el lugar siente que la siente diferente es una sensibilidad que no se dice nada y es una sensibilidad que solo es posible tener esos contactos permanentes que todo todo eso quería decirles es una palabra que quiero regalarles también que es la metodología esa manera de hacer desde los tranquilos desde la vida sensible desde el sentir desde la sentibilidad desde los sentimientos bueno una manera de nombrar también para sacar todo lo histórico de cierto sino en otros casos a mera pues como que no se puede hablar de cosas o a penitería porque el estético es otra cosa ¿no? entonces las muchas estéticas también ese estético no 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 lo que pienso es que un estético es esa posibilidad extraordinaria que de hecho es que no es lo que es una maravilla por conocimiento como sentirte sentimos y pensarte sentimos que a veces no logramos organizarlo uno cuando siente que la mente queda como en silencio ¿no? queda como en silencio muy bello como cuando uno es de una bella sentinina o una bella música o una bella poesía o una bella arquitectura sino como que queda en silencio ¿no? Ana Patricia antes de que te vayas es que el paisaje hay que acariciarlo no observarlo y el objeto arquitectónico debe dejarse acariciar el objeto arquitectónico debe acariciar el paisaje sobre todo porque son fieles es que son son envolventes son organismos vivos son pieles además son pieles que mutan y se transforman con esa activación es que la arquitectura es eso un edificio es una piel y tiene que ser una piel viva independiente de lo que haya por dentro porque es que la piel deja la piel es permeable entonces todo lo que toca la piel todo lo que el exterior toca la piel entra y me disculpan las dos palabras al interior del objeto pero fundamentalmente un edificio es piel es una membrana activa y otra cosa importante nuestros estudiantes deberían de aprender a hablar así como estamos hablando nosotros no hablar de fachada hablar de epidermis dermis piel membrana es mucho más poético además es así gracias Ana un abrazo saludos a todos en Manizales bueno claro que sí bien estamos cerrando así podemos volver a la tarde las 16 horas de Argentina con realmente Jaime Eduardo de Duque y el equipo que va a evaluar Ana Patricia está invitado a Enrique Laribe espero que pueda estar el arquitecto el doctor Fernando Murillo que ha escrito yo sí, sí estás tú estás tú de evoluciones acá está el arquitecto Mamel Araski que dirige el taller 4 así que bueno muchísimas muchísimas gracias a todos arquitectos Marco gracias gracias por estar siempre